Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Hola, ¿cómo están amigos de Horror24? Mi nombre es Jorge Evara. Yo soy Miki Virgandes. Y esta es una nueva edición de Horror24. 24 cuadros de tono. 24 horas al día. Y bueno, el día de hoy tenemos algunas noticias ahí interesantes del mundo del horror, tanto del cine como de la televisión. Por otro lado, vamos a ver de qué más, Miki. Pues obviamente tenemos también ahí nuestras clásicas recomendaciones del presente y del pasado. También estamos emocionados, como se darán cuenta en nuestro fondo. Nuestro set que vamos a... Pues estamos celebrando aquí ya, anticipándonos a Halloween. El Halloween, como le decimos aquí. Les queremos avisar, de hecho, que incluso el lunes 31 de octubre va a haber un especial de Halloween de Horror24, donde vamos a... no vamos a hacer este como noticias y cosas así. Va a ser todo en cada cine de Halloween. Específicamente sin películas de Halloween, de Noche de Brujas y pues también como un poquito sobre la tradición y cosas así. Entonces, pues, ojalá ustedes también estén entrando en el espíritu, estén comprando dulces para repartir, ¿no? A los chicos y a los no tan chicos. O manzanas con navajas adentro. Y pues, sí. Y alfileres, ¿no? En los chocolates. Así que les estamos deseando ahí unas prosperadas. Un terrorífico Halloween para todos aquellos pequeños que se disfrazarán. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección del día llamada... Voces del Más Allá. En la polémica película Raw, esta película que ha causado gente vomitando en la sala y así, ha estado yéndole muy bien en el circuito festivalero y al fin obtuvo fecha de estreno en Cines Selectos de Estados Unidos. Todavía no hay noticias si viene a México, ¿no? Acaba de estar en festivales de Cine Morelle, de hecho. Sí. Pero va a estar disponible en cines el próximo 10 de marzo de 2017. Y siguiéndole unas dos o tres semanas, todavía no hay fecha fija. Va a estar disponible en Descarga Digital y también en Vídeo. Sí, pues tenía muchas ganas de verla. También por ahí se ha estado... Esta película es una película francesa, ¿no? Dirigida por la directora Julia Ducour, ¿no? Algo así. Tiene un nombre difícil de pronunciar. Y mucha gente lo ha mencionado como que es también una especie de regreso al cine. No sé si se acuerdan de este movimiento del extremismo francés, ¿no? Donde vinieron películas como Martyrs, Inside, ¿no? No, lo que hizo esto, Alexander Ayer. Alexander Ayer, Pascal Augier, Bustillo y Mauri, que son los de Inside. Entonces dicen que a lo mejor esta película retoma como ese tipo de... Porque ese movimiento duró como unos cinco añitos, pues no, y como que se terminó, ¿no? Sí, desapareció. Porque era cine muy, muy gráfico, muy violento. Ajá, y francés, ¿no? O sea, que tenía la particularidad de ser muy francés. Entonces, pues esperemos que esto marque como un regreso a ese cine. Que igual ahora gente que creció viendo esas movies, que fueron a principios de los 2000, pues ahora quieran hacer como su propia versión. Incluso yo creo que también entraba en esas películas, que a lo mejor no suena cesano, pero la de Funny Games de Haneke. Pues no sé si es coproducción, debe ser, ¿no? Porque sus películas siempre son coproducción gringo, inglesa, francés. No, es que lo curioso es que él hizo el remake de su propia película. Ah, sí. Entonces es con Michael Peet, creo. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos en el día? Otra noticia, digo, hablando ahorita que estamos hablando de Halloween y eso, el director Michael Dougherty, que dirigió las películas Trick or Treat y Krampus. Krampus. Eh, ahorita lo anunciaron ya como el guionista, entre él y Zach Shields están anunciados como los guionistas de Godzilla 2, que es esta secuela que se va a entrelazar con King Kong y a todo este universo. Sí, con lo que están haciendo de School Island, ¿no? Pero al parecer los rumores dicen que no solo lo quieren como guionista, que también lo están perfilando como el director. Todavía no está nada confirmado, pero pues bastante interesante. Es como un reato también, porque este director ha hecho dos movies. En mi Krampus y Trick or Treat son muy buenas, creo que ya las estaremos comentando después. Pero son películas muy contenidas también, ¿no? Muy contenidas y aparte que se basan mucho en el efecto práctico, pues, ¿no? Porque son la de Krampus, a mí me encantó, pues, estos. Sí. En los monillos, el oso y el payaso, ese que se come a los niños, ¿no? Entonces, spoiler, ¿no? Este. No, ya, fue diciembre, ya casi suena ahí. Entonces, pues, digo, qué suave que el señor Dougherty pueda hacer Godzilla 2, pero también tengo así como, pues, mis dudas de que esté al nivel de una película. De una producción del Death Star, así que de esa escala, ¿no? Que se le esté esperando algo, pero pues, digo, si Colin Trevorrow y todos estos directores, Rian Johnson pudieron dar el salto a franquicias grandes. ¿Por qué no? Porque él no podría, ¿no? Porque no. Y es muy bueno, aparte de lo que hace. No sé, es muy bueno construyendo atmósferas. Yo creo que Godzilla, más que nada, es una película que crea como toda esta atmósfera para que te creas al monstruo, ¿no? O sea. Sí. De hecho, también en las películas originales casi no veías al monstruo. Aquí en el remake nuevo también lo oímos muy poquito. No, y que también Gareth Edwards fue otro director que salió así. Hizo monstres, películas chiquitas. Y de pronto, pues, dio como ya este gran salto a... Así, al mainstream. Al mainstream. Al mainstream, carnal. Y bueno. ¿Quién va a negar ese cheque, no? Claro, no, sí. Es una oportunidad. Un... Ahora sí que tamaño Godzilla el cheque, ¿no? Sí, sí, mon. Bueno, pasemos a la siguiente noticia de esta semana. El director John Leonetti, creo que lo estoy pronunciando bien. Mejor conocido por haber dirigido la horrible primera parte de Annabelle. Annabelle. Salvo la escena del elevador. Yo creo que esa película es espantosa. Anunció una nueva película donde estará apareciendo Joey King. Que es la niña que vimos en el conjuro, en la primera. Ok. Y Shannon Purser, mejor conocida como Barb, de Stranger Things. Que se volvió famosa, ¿no? Por Stranger Things. Así es. Porque nadie le importó su muerte. Y nadie le importó el personaje. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que lo van a abordar en la siguiente temporada, pero al menos la actriz que la interpretaba, Shannon Purser, estará apareciendo en Wish Upon, que es como una especie de... Me recordó mucho el plot de la película de The Box. Ah, ok. De Héctor de Olidarco. Sí, que con Cameron Díaz y no me acuerdo quién más de qué. Una caja. De una caja. Sí, o sea, porque trata también de una niña que encuentra una caja que le cumple deseos, pero para que se cumplan... Eso implica cosas macabas. Tiene que hacer algo muy horrible. Entonces, me recordó mucho el plot de esa película. Y, pues, estaremos viendo de regreso a Barbie en pantallas para todos aquellos que se preguntan qué iba a pasar con ella. Mínimo, si no le hicieron justicia al personaje, que la actriz haga algo más, ¿no? Ya no salió tres minutos en la serie. Así es. Y a nadie le preocupó su muerte a eso también, ¿no? De que no tenía papás, nadie preguntó por Barbie. Nadie. Su amiga se preocupó, pero prefirió irse con su novio douchebag. Pero bueno, ya luego hablaremos de Stranger Things en la segunda temporada. Steve. Se nos pasó, güey. Y por este... Showtime saca... Bueno, ya habías terminado, ¿verdad? Ya. Ya me estoy adelantando. Showtime saca un teaser con imágenes behind the scenes de lo que va a ser esta tan esperada, al menos por mí, Twin Peaks. Twin Peaks. Tercera... Bueno, continuación. No sé si sea tercera temporada o continuación o lo que sea. Pues sí, ¿no? Se puede decir tercera temporada. Este, que está anunciada para el 2017, pero ya sacaron las primeras imágenes. Sale Kyle McLachan ahí hablando. Imágenes... Con la gente Cooper. De David Lynch dirigiendo. También es emocionante ver a Lynch. De vuelta, haciendo algo. Porque como que se retiró... Inland Empire, si recuerdan esa película, creo que es del 2006. No me acuerdo si no incluso antes. Pues de pronto se retiró del cine. Digo, yo soy muy... Se puso de hacer música ahí. Música. Sacó una marca de café orgánico. Se puso a producir festivales de música también. Entonces, y luego haciendo como esta yoga, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un nombre muy particular, pero... Este... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno. Se empezó a meter a cosas bien más bizarras, ¿no? Pues sí, o es David Lynch, ¿no? Que se puede esperar de él. No, pues sí, o sea, su personalidad lo entiendo, pero obviamente los que somos básicamente fans de sus películas, pues creo que sí, lo hemos estado extrañando un poco, entonces el hecho de que haya vuelto a Twin Peaks, no sé qué esperar, creo que nadie sabe qué esperar, pero lo que entregue va a ser bizarro, va a ser abstracto, no va a tener sentido. Y aparte estaba viendo el cast, este... Que tiene muchos cameos, ¿no? Muchos cameos, entre tantos, bueno, entre cameos y a lo mejor, este, roles, no me puse a investigar tanto, pero van a estar Mónica Bellucci, Michael Cera, David Duchovny, Sky Ferreira, Jane Levy, de la fama de Evil Dead, Sarah Paxton, Trent Reznor, Eddie Vedder, este... Eddie Vedder, me acuerdo que se llamó, o sea, no me... Tim Roth y Alicia Witt, entre muchos, muchos otros, ¿no? Entonces, pues, como les digo, si son fans de Lynch y de Lo Bizarro, seguramente es de las series más esperadas del dos mil diecisiete, ¿no? Exactamente, y si no son fans o no son, no están familiarizados con el trabajo de David Lynch, muy recomendado, dénse la oportunidad de conocer sus obras, a una más... Busquen Mulholland Drive, Lost Highway, Lost Highway, váyanse a Blue Velvet, este, Razorhead, pues, a mí mis favoritas de él es Wild Heart, con Nicolas Cage, y Laura Dern, Inland Empire, ¿no? Inland Empire, que fue su última movie grabada en video, súper bizarra esa película, yo creo, luego la wey, se las voy a traer a The Ultratumba, que su cine raya como entre el terror y lo extraño, entonces, no es necesariamente como género en sí, pero es simplemente algo muy extraño, por ejemplo, Lost Highway tiene escenas de terror, pero realmente es lo más inquietante, perturbadora, no sé, dénse un paseo por la filmografía de Lynch, y vean también Twin Peaks, las originales, vean la película que hicieron basada en Twin Peaks, que es una precuela, ¿no? Es como precuela, ajá, entonces, pues yo no sé, ahí, ahí les dejo el dato, ¿no? Ahí les adelanté un Ultratumba, un sneak peek, ¿no? Y bueno, pues creo que con eso, entonces, concluimos la sección de voces de más allá, y damos paso a la grandiosa Morre. Y bueno, pues, obviamente, en la Morre, como les hemos estado adelantando durante semanas, lo que queremos tratar en más que nada en esta sección son series de televisión, digo, desafortunadamente no había habido estrenos de género, por eso habíamos hablado. No, y hubo uno ahí que se olvidó que teníamos que ver. De series. De una película de alguien grasoso. De Greasy Strangler. Que estrangula gente. Que yo ya tuve la oportunidad de verla, pero nos vamos a esperar a que la veas, Miki, para que podamos comentarla. Sí, porque sí tenía ganas de verla, nomás que, pues, se me juntó, se me juntaron todas las cosas que vamos a comentar ahorita. Hubo muchas cosas de semana, es correcto. Entonces, pues sí. Pero no hablaremos de Greasy Strangler por el momento. Sin embargo, vamos a hablar de la serie que todo mundo estuvo hablando este domingo, que es The Walking Dead. Su séptima temporada ha iniciado y, pues, ha sido fuertemente criticada por la dosis de violencia excesiva, ¿no? No, 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 más bien, yo creo que, fíjate, no, se hace curioso que la critican porque tiene violencia y pasa algo, cuando mucho de la crítica sí es, es que no pasa nada en la serie. Entonces, ahora que pasó algo, se fueron dos personajes principales. Seguramente a esas alturas, si siguen la serie, ya saben quiénes son. Es algo que pasó en el cómic número 100 de la serie de Robert Kirkman. Entonces, no les voy a explicar quién se muere. Hay otra persona que también se muere, aparte de quien anuncian en el cómic. Pero fue fuertemente criticado en redes sociales este episodio porque, pues, sí, el efecto es violencia muy, muy gráfica. Jeffrey Morgan está excelente como el villano de la serie. Entonces, si nos han dado la oportunidad de ver este episodio, prepárense. Honestamente, yo soy fan de la serie y aún así me sentí, y ya sabía qué es lo que iba a pasar y aún así me sentí un poquito mal de verlo porque sí se me hizo muy violento, se me hizo que... Bueno, fue violento porque fue con un personaje que, digo, yo dejé de ver la serie como en la tercera temporada, la del gobernador, fue creo la última que yo vi. A mí sí, no quiero ofender a los fans de Joaquín de O, los ofendo, me da igual. A mí sí me aburrió, se me hizo muy repetitiva y lo mismo que con Game of Thrones, de pronto, no sé, siento que siempre saber que se puede morir alguien en cualquier momento, para mí me quita la atención porque ya no sé de qué personajes o no encariñarme porque sé que en cualquier momento me lo van a quitar, ¿no? Y, por ejemplo, si hubiera estado viendo, yo creo, Joaquín de Dorita, pues hubiera estado igual porque mataron a uno de los personajes que está, yo creo, desde el principio, ¿no? Claro, sí. Y eso es a lo que iba, precisamente, porque mucha gente le criticó de que, pues, fue como violencia gratuita y es como, no, no fue gratuita, tiene un impacto emocional porque son personajes que hemos conocido ya durante años y que te los quiten así tan brutalmente, entonces, creo que estaba completamente justificado, sin embargo, no sé qué es lo que vaya a ser la serie después de este episodio. Y me lo pregunto, aunque no creo que difícilmente lo van a superar. En cuestiones de violencia y en cuestiones de impacto emocional también. Pero bueno, esa es mi contribución de esta semana sobre Joaquín de O, quisiéramos saber su opinión, ¿les gustó el episodio? ¿No les gustó el episodio? ¿Se les hizo muy violento? ¿Qué? O sea, esperaban que... Pues yo vi las imágenes y se me hizo fuerte, pero pues, nos gusta... También es la incoherencia, ¿no? De que nos gusta el gore y todo eso. Pero ya cuando te encarillas de un personaje, no, 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 ese no. Pero es minoría, ¿no? No importa que lo manden. Claro, no, pues yo lo digo porque es lo que estuve viendo en internet, ¿no? Y yo vengo como a, de cierta manera, hacerle una apología a la violencia. Pues sí. Y bueno, Mickey, ¿qué más vamos a hablar en este episodio en la morgue? En tres segundos les digo que lo mismo que dije la semana pasada, si no están viendo Westworld, ¿qué están haciendo con sus domingos? Se está poniendo cada vez más buena. Claro. Es todo lo que diré porque no quiero hablar todos los días de Westworld, pero tampoco no puedo dejar de mencionarla. El especial de Halloween que también mencionábamos, The Scream. Scream, que por fin ya tuvimos la oportunidad de ver. Oh, decepción. Oh, decepción. Para mí sí, no sé tú qué te habrá parecido, no hemos comentado, pero... Ahorita lo comentamos. Se me hizo... Ya no sé qué más van a hacer con estos personajes, ya tal vez está cayéndonos repetitivo. Ya me habíamos mencionado en el otro show que es como un gusto culpable, porque sabemos que tampoco nunca va a manejar estos niveles de seriedad. Pues como... Hasta incluso Joaquín, aunque no soy fan, pero sé que es algo más serio, que se toma más en serio. Perdón, valga la redundancia. Creo que Scream sí es como esta cura teenager, como homenaje a las películas originales o al slasher. Pero en este especial de Navidad, que lo estaban vendiendo pues como algún cabrón de Halloween. Y duró hasta una hora y media, creo, ¿no? Sí. O ochenta y tantos minutos. Eso es largo. Pues... Es como una mini movie en sí, ¿no? Es como una mini movie, pero repite la misma fórmula de estos cinco o seis adolescentes, que a estas alturas deberían tener ya traumas de por vida. O sea, de no salir de sus casas en un rincón. Y otra vez un slasher misterioso los acosa y... No, yo creo que sí evolucionaron un poquito los personajes de los que vimos en la primera temporada. Pero sí, tiene razón, es muy formulaico. La verdad, no presentó nada nuevo. Me emocionó que quisieran intentar al mismo abordar otra leyenda, pero al final queda en eso, ¿no? O sea, es un episodio que no puedes ver o no ver y no pasa nada. Es que luego, yo digo, ¿qué va a pasar ya con la temporada tres? Van a volver otra vez a Lakewood y otra vez el slasher porque sigue vivo Brandon James, ¿no? Entonces, pues esperemos que haga cosas innovadoras, locochonas. Por ejemplo, hubo un diálogo, no me acuerdo de este personaje, el que tiene el podcast ese que se llama. De hecho, como de la morgue, no sé cómo se llama. Ajá, la morgue. Hay un, tiene un diálogo por ahí como a la mitad del episodio donde dice, esto está entrando a territorio de Freddy contra Jason. Yo pensé que iba a pasar como está este asesino que sigue acosando a la chica. Que los dos asesinos se iban a enfrentar. Ajá. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la protagonista. Bueno, ella se llama... ¿Eli? ¿Ela? No. No me acuerdo. Para que vean que ni siquiera nos aprendemos los nombres. Pero, este, ajá, el villano principal que es Brandon James sigue suelto. Y aparte, en este, en esta miniserie, minipelícula, te introducen a un nuevo slasher. Yo pensé que al final... Era una leyenda de una niña. Se iban a enfrentar entre los dos slasher y va a estar curada, ¿no? Pero... Pero nunca pasó eso. Tampoco hicieron eso. Entonces, pues... No, no, no pasó nada, en realidad. O sea, el... Fuera de lo que sucede al principio y al final, todo es irrelevante. No aporta nada, no... No, y me agüito que ni siquiera jugaron tampoco con el concepto de Halloween. Pues, o sea, hubiera estado mínimo... Es un especial de Halloween mínimo. Pues, hubieran jugado con este... Pues, si era la leyenda como de un fantasma, ¿no? Supuestamente. Pero aún así, no... No pasa del... Los sustos baratos. Que ya no sabemos que son nada. Lo que me gustó es que si tomaron un tono más ligero, regresó mucho a la comedia que habían dejado de los últimos episodios. Entonces, se me hizo algo interesante. Finalmente, creo, la serie que también estuvo en conversación de muchas personas. Así es. Que no es de horror, pero sí es del género de ciencia ficción. Aquí, cuídense que aquí entra todo lo que sea del género. Aunque sí, sí, fíjate que sí tiene un episodio que se me hizo bastante... El de Dan Jacksonburg, ¿no? El segundo. El segundo. Y bueno, estamos hablando claramente de la serie... El espejo negro. Black Mirror, el espejo negro. No, y se me hace suave que... Se me hizo suave que ya mucha gente... Yo no me voy a poner una pose así como medio... Yo lo vi antes. Yo lo vi antes que todos. Digo, sí me voy a poner, pero se me hace suave que ya mucha gente está hablando de ello. En gran parte, pues, gracias a Netflix, que se puso a modo al tiro y les... Les produjo la tercera y cuarta temporada, quizá el próximo año. Seis y seis episodios. Entonces, pues, digo, está suave que ya la gente esté viendo. La ventaja también de Black Mirror es que como es antología... No importa el episodio que veas. No importa cuál veas primero, ya sea la primera, segunda temporada. También tienen un especial ellos de Navidad. Entonces, pues, sacaron su sexta temporada y creo que... Me sorprendió que mucha gente como que se agüitó, pero a mí me encantó. Creo que, salvo un episodio o dos, creo que en lo global me encantó. Yo creo que todos entran en la línea de Black Mirror. Que sí se ve como que le bajaron un poquito al tono deprimente de los otros episodios. Quizá porque está un poquito americanizado, que es lo que él estaba criticando. Pero aún así se me hacen muy buenos, ¿no? Tío, es que en la sexta... En la sexta, oíme. La tercera temporada, los seis episodios que lanzaron, hubo una variedad mucho más amplia de directores y actores que vemos en películas de Hollywood. De hecho, creo que solo son dos o tres episodios que tienen como filmados en Inglaterra. Sí, por ejemplo, el último, que es como una película de una hora y media, el de Hated Indonation. Ese dura una hora treinta, o sea, entonces, podrías hasta venderlo como una propia movie. Ese sí está filmado en Inglaterra. El de Men Against Fire, que es el número cinco, ese también me parece que está filmado ahí. El tercero también. A Shut Up and Dance. Shut Up and Dance. Entonces... Que aparece este actor de Game of Thrones también por ahí. Ah, sí. Sí, que es... Entonces, todos de nuevo manejan como estos conceptos... Sobre la tecnología. Sobre la tecnología y lo terrorífica que puede ser, ¿no? Yo lo que quería hacer así como brevemente es nomás como una especie de ranking del peor al mejor, según yo. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, ¿no? Claro que sí. Yo nada más te advierto que yo no he visto los dos últimos dos episodios. He llegado simplemente hasta San Junípero, que es el cuarto. Ajá, el cuarto. El cuarto de esa temporada. Entonces, pues, por favor, evítese los spoilers, Master. No, voy a mencionar así como la... Para mí el quinto, que es el de Men Against Fire, que es el que tú no viste. Yo lo pondría hasta el último, creo que ese no... Sí tiene una analogía interesante sobre la guerra, pero creo que me quedó de ver. O sea, siento que no aportó realmente mucho a las cosas, ¿no? Yo lo que estuve leyendo sobre ese episodio es que está demasiado explícito el mensaje. No es tan sutil como los demás. Sí, está muy on the nose. Pero, pues, digo, se vale y en sí no es un mal episodio, pero... Pero también no es como genial, ¿no? Sí, creo que no es genial. En quinto lugar yo pondría el de Shut Up and Dance, que de hecho, o sea, sí está curada, pero... Que es este... Me recordó mucho la película de NERV, ¿no? Como una versión más lo-fi de NERV. Y esto es recibiendo mensajes y que... Que luego tiene ahí una revelación de por qué con el troll face, ¿no? Al final de... Spoiler, pero... Se me hizo como el que está más en la línea de los episodios anteriores de Black Mirror. Sí, de hecho había uno de Black Mirror en la segunda temporada, me acuerdo si es la primera o segunda. ¿Qué es del mismo, Héctor? No sé si es del mismo, pero que también tiene que ver con esta mujer que despierta así sin recuerdos. Y hay como unos enmascarados, tipo Strangers o de la purga, que la quieren matar y luego no sabe ella por qué. Y tú crees que ella es la víctima, pero luego realmente hay cosas ahí. Descubres mucho más allá, ¿no? Tipo como aquí, que te das cuenta que ellos crees que es alguien que los está acosando a estos hombres, pero... Te das cuenta que realmente tienen tendencias... ¿Qué digo? En mi historial de Google, pues ahí está, ¿no? Pero espero que nunca me saqué ese troll face. ¿Y qué episodio sigue, Miki? Creo que yo pondría en cuarto lugar la que te digo que es como una película, este de Hate in the Nation. Que también tiene un concepto muy interesante que es este episodio de las abejas. No sé si leíste también sobre ese, pero se supone que ya hay como unas abejas. Se extinguieron las abejas en la vida real. Y desarrollan como unas abejas con inteligencia artificial para que hagan el rol de polinizar las flores y todo eso. Pero pues como tienen cierta inteligencia, son fácilmente hackeables. Entonces, por ahí alguien o algo las manipula para que las abejas cometan asesinatos. Pero está curada porque es como una película, les digo, dura como 90 minutos. Y todo lo ves, el personaje principal es un agente y su compañera. Donde es más policial, ¿no? Es como estas películas, parece, como estos que les llaman en Estados Unidos procedurals. Que son investigaciones buscando pistas. Pero lo curada es que la detective, pues, cree que es un asesino así, algo. Y luego de pronto se va revelando que es algo fuera de su alcance, ¿no? Que tiene que ir con tecnología y todo esto. Creo que en tercero yo pongo este de Dan Trachtenberg, el de Playtest. Playtest. De la casa embrujada, ¿no? Que es como esta de realidad virtual, ¿no? Y sobre los videojuegos y todo. Es como un survival horror. Sí, pero... Que te inyectan aquí y lee tu cerebro y hagas tus peores miedos. Los utilizan en tu contra para darte miedo. Pero también lo curada del episodio es que no sabes en qué momento... Deja de ser. Deja de ser lo real. Lo real y empiezan las visiones del videojuego. No, porque también luego regresa un personaje que sale al principio de la chica. Entonces, no sabes si realmente es ella o si es imaginación. Luego te das cuenta que realmente se quedó en un nivel anterior. A mí me gustó este episodio en particular porque me recordó mucho así... De entrada que fuera una compañía japonesa, ¿no? Y que hace videojuegos de terror y rápidamente pensé como Resident Evil, Silent Hill. No, y entra como estos conceptos que ahorita ya están dándose del VR, pues, ¿no? La realidad virtual que, pues, allá va todo esto, ¿no? Que, repito, esto es lo interesante de Black Mirror y que juega con esos... A veces es tecnología mucho más avanzada de la que existe ahorita. Pero basada en tecnología que estamos explorando ahorita. Pero que está explorando y que seguramente en unos 20, 30 años... En segundo lugar, yo pongo... Y recuérdense que esta es lista personal. Pongo el de Nosedive, que es el primero con el que abre la temporada. Que aparece Bryce Dallas Howard, ¿no? Y el episodio es dirigido por Joe Hill. Joe Wright. No, Joe Wright, perdón. Sí, Joe Wright. Que es el director de Pan. Y también de Pride and Prejudice y todo eso. Sí, pero la de Pan no la utilizan como referencia. No, no la utilizan como referencia. ¿Por qué? Porque lo que me llamó mucho la atención es que el episodio también toma algunos... Como tiene toques de humor de repente. Sí. Y me llamó la atención que en realidad el episodio no lo escribió Joe Wright. Sino que lo escribieron las personas detrás de Parks and Recreation. Sí, Rashida Jones. Rashida Jones. Que también salía en Delphi y salió ahí un ratillo. Exacto, fue guionista ese episodio. Sí, yo creo... Ese es el único episodio que escribieron ella y Mike Scher. Todos los demás están escritos por Charlie Brooker. Que es el creador de la serie. Y yo lo considero ya... Digo, si no quedaba claro, creo que ella es un genio moderno. Porque todas estas son ideas que surgen de él. A lo mejor a veces le ayudan con el guión o cosas así como en el caso ese de Nose Dive. Pero en la raíz son... Por ejemplo, ahí dice Story by Charlie Brooker. Y todo eso es todo. Me recuerda como a Rod Serling, el creador de Twilight Zone. Claro, sí. O sea, que un solo hombre tiene esta capacidad, este ingenio para plantearnos situaciones... Para describir tantas cosas, ¿no? Sí, y para plantearnos situaciones bizarras que hablan sobre la humanidad. Por ejemplo, este de Nose Dive tiene que ver como con esta obsesión por... De las redes sociales, por los likes, ¿no? Y por la aceptación, pues, ¿no? O sea, en un mundo donde todo el mundo pastel, todo el mundo quiere... Tiene que quedar bien porque quiere cinco estrellas, ¿no? Como ahorita... Pues quieres el like, ¿no? Entonces subes tu foto. Entonces subes tu fotito y así. Y tu comida, o sea... Lo más curado es cuando la mola... Muerde la galleta y la vomita, pero te toma la foto para que la gente diga... Cinco estrellas, ¿no? Y luego sale Alice Eve, ¿no? La de Star Trek también. Sale Alice Eve que la vimos en Star Trek en la 2, ¿no? No, Into Darkness, ajá. Into Darkness. Este, que también es como esta amiga que busca ir a amistad. O sea, es que juega con conceptos muy interesantes. Creo que también nos recuerda a lo mejor de Black Mirror. Me recordó como este episodio de la primera temporada, estos de la bicicleta. O sea, que es una ciencia ficción ya muy en el futuro, pero que en la humanidad... Como dice, como los conceptos de humanidad también son como muy básicos, ¿no? Pero que ya, por ejemplo, en ese episodio que mencionas, que es de la primera temporada... Ya queda todo de lado, ¿no? O sea, que la gente lo ve como entretenimiento. Ya no es una realidad en la que nos podemos identificar. Ya son como... Se ve que todavía hay un futuro más avanzado, ¿no? Donde está la sociedad, los carros eléctricos y todo eso. Entonces, bastante... Pues también interesante. Como todos... O sea, el que decidan ver está muy bueno. Y para mí, en primer lugar, yo pongo San Juní, pero... San Juní, pero que fue, de hecho, el último que vi ayer por la noche, señor Brigham. Este, para mí ese... No solo... Yo puse ahí un tuit de que no solo como episodio de Black Mirror, para mí... Hasta como película de ciencia ficción, yo la hubiera comprado porque es... Es una muy buena idea. Y en sí creo que es de los episodios más optimistas... Claro, porque... De Black Mirror. Algo que tiene Black Mirror es que la mayoría de los episodios son muy... Deprimentes, lúrubres, tristes. Sí, te quedas con la idea de que nada tiene solución. Pero, o sea, Juní, pero juega con... No solo tiene, yo creo, el mejor soundtrack que visto en un episodio de una serie. Es que aparte... De una serie. Comienza como ambientado en los ochentas y te quedas... Bueno, se supone que todo es futurista. ¿Por qué en los ochentas? Entonces, hay ahí algo medio Westworld. Un plot twist que no revelaremos, pero sí. Tiene muy buena música. Hay algo ahí medio Westworld, ¿no? No muy similar, pero esta idea de que... Mundos y cosas, pero... En las raíces también sigue siendo como una historia de... Clásica historia de amor entre dos personas que literalmente el tiempo las separa. O sea, como... Me gusta como juega como con algo tan superficial de que... Hay una idea donde... La chica esta que es Mackenzie Davis... Que yo digo que ya tiene que ser una estrella porque todo lo que hace... Claro, y siempre la vemos relegada en papeles... Pues en The Martian sale ahí en la computadora. Como la de que ve... Encuentra al astronauta en la computadora. Ajá, sí, o sea... Creo que este es como el rol... Donde si ocupan una prueba de que es una gran actriz... De hecho, hay una movie que se llama Always Shine... Que sale en diciembre. Como un thriller de terror también que... Que yo le he estado echando el ojo y también sale ella de protagonista. Entonces, creo que este puede servir también como en su demo reel, ¿no? De actriz. Creo que esto puede servirle. Pues tiene que ver como esta idea... Digo, suena como muy romántico, medio cursi... Sí, sí, es un episodio muy cursi y muy romántico. Como esta idea del amor a través de las épocas... Desde lo literal, pues, ¿no? Porque la chica esta busca a esta persona a través de los noventas... En los dos miles. En los dos miles. Y lo ves representado visualmente, pues, ¿no? Con el video de Alanis Morissette. Si no están entendiendo lo que estoy diciendo es porque tienen que meterse a... O luego de repente que se ven los posters de cine y está Scream. Ah, sí, está en los noventa y seis. En los noventa, entonces... Está muy interesante y aparte, pues, ya al final cuando vemos qué está pasando... Como en el presente, por así decirlo... Pues juega como con estas ideas sobre el amor, sobre el pasado... Sobre cómo queremos pasar el resto de nuestras vidas, entonces... Tiene un final muy feliz, optimista, pero... Pues como movie, yo la... Como hasta comedia romántica... Bueno, comedia romántica, pero... No comedia romántica, pero sí como película de... Como hasta como drama romántico. Un drama romántico de ciencia ficción. Futurista, entonces... Esa combinación de elementos y creo que las dos leads, que son este... Mackenzie Davis y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama... Creo que para mí... Ellas se roban ese episodio, pues... Y... Y pues está... Está chingo, ¿no? Es lo mejor que vi este fin de semana. Pues sí, la verdad... Dentro de movies y episodios y todo. Yo también pondría ese episodio en primer lugar. En segundo lugar yo iría por el episodio del videojuego. Y en tercero el de Just Dance. ¿El de Nose Dive no te gustó casi entonces? Sí me gustó, pero... Pero no en tu top ten. No. Sí, el de... El de... El de... Sara Penderas a mí me... Me preocupó entonces por mi historial, entonces por eso... Prefiero... Bueno, Miki, con eso concluimos nuestra sección de esta semana de... La morgue. Y ahora pasamos... A... La sección donde están las vacas esperando... A su... Recta final, que es... El matadero. Eso es un burro. Ya también hay burros en este matadero. Pues... Uno que otro. Fuimos al cine. Bueno, burros por el tamaño, ¿no? Claro, sí. Fuimos al cine y tuvimos... Ustedes interpreten. Nuestra primera... Cita. Primera cita romántica del Miki y yo. Fuimos a una película que yo tenía cero expectativas. Tenía tan cero expectativas que... Ni soa sabía feo y me salí de la sala... Sí. A cambiarla. Te perdiste unos geniales créditos iniciales. Vintage, así como... Letreros. Como cuando se... Como estos títulos de los veintes que se mueven las letritas, así como... Tarjetas de título. Sí. Ya pues te perdiste. Ah, me perdí eso. Tendría que ir a verla de nuevo. No. Porque salí muy sorprendida después de ver esta película llamada Ouija 2. Dos. El origen del mal. Tan, tan, tan. Sí, íbamos a traerse una Ouija, pero no. Sí, íbamos a traer una Ouija, pero nos dio miedo. Pues al contrario, a ti creo que yo sí tenía mucha expectativa, no tanto por la movie y más porque la primera parte, pues, un poco olvidable. No, sí, definitivamente una de las peores películas que hice. Pues el director Mike Flanagan, que lo he dicho ya en este programa, que soy muy fan, su película de Hush, es muy buena. Before I Wake, no la he visto, pero pues he tenido ganas de verla. Y hace poquito anunciaron que Netflix ya le hizo como Hush pegó, más o menos. Y también Oculus, ¿no? Ah, bueno, Oculus que ya la traje una vez como recomendación. Ahorita Netflix, pues como Hush pegó más o menos, ya le sacaron contrato para hacer otra movie el próximo año basada en una obra de Stephen King. Entonces, creo que es un de estos directores up and coming, como les llaman, que hay que ponerles el ojo. Entonces, yo sí tenía mucha expectativa, entonces es por eso que a diferencia de ti yo tengo, tengo como sentimientos encontrados. Lo que pasa es que yo sí vi la primera Ouija, entonces no sé. No, yo también, pero. ¿Qué tanto puede añadir o mejorar Flanagan a esta película? Porque digo, yo también me gusta mucho el traje de Flanagan. Sin embargo, yo entré así como con cero expectativa y dije, esto va a ser un churro. Es que mala no es, pero. Pero va, me la juego por Flanagan, ¿no? Siento que, yo creo que, bueno, ya analizando todo el fin de semana la movie, siento que llegó muy tarde este año porque ya vimos, estábamos burlando de que había Lights Out. O sea, como que vimos referencias a Lights Out, referencias al Conjuro, a la 2, este, referencias como. A la bruja también. A The Witch, entonces como que lo mejor como ya vimos un montón de estas cosas que están suaves. Hiciera parecer que Ouija repite como estos beats. Incluso vimos cosas de Evil Dead por ahí, ¿no? Ah, sí, también. Pero me di cuenta que volví a ver la 1, no sé si la volviste a checar el fin de semana, pero sí repite como esta escena del colgado. Sí, no, definitivamente. Y también si hay una conexión entre 1 y la 2. La casa, ¿no? Bueno, la casa y la... A mí, yo no recuerdo bien la 1, pero la casa se me hizo idéntica. La chica, una de las hijas de esta movie, y no sé si esto cuente como spoiler, pero no creo que les preocupe tanto. En la película 1 es la actriz Lin Shay, la que sale en Insidious, esta que es como la paranormal. La señora esta es Lisa... ¿Cómo se apellida? No me acuerdo cómo se llaman los personajes. Pero esta chica es la de la 2, ya es que somos 60, se supone que es la viejita esta que sale en la 1, la que está en el instituto de manicomio. Entonces, sí hay una conexión. Ahí está la cosa. Fíjate, yo tan olvidable fue la primera parte. No, sí, yo tampoco me acordaba. Yo porque la volví a ver y cuando dijo el nombre, y aparte ya leyendo ahí los foros de IMDb y todo eso, decía... Oh, este personaje es el personaje, el de la 2, es el mismo personaje de la 1. La pelirroja, ¿no? Ajá, que es la actriz Ana Liz Basso, que también es una estrella ahí en Ascenso. En Ascenso. Sí, como... Me recuerda como la chica de la bruja, ¿no? Sí, sí, sí. Salve Morgan, se me fue el nombre, Angie Taylor. Angie Taylor-Joy, ¿no? O sea, como que esas actrices que esperemos las sigamos viendo en movies de género, o no de género, depende de cada quien traza sus rutas. Que las veamos en movies, ya con eso. Pues sí, te digo, a mí, yo la verdad empezó muy convencional la película, me gustó que tiene algunos bits de humor por ahí. Flanagan juega muy bien con los personajes, te hace que te caigan bien. Le perdona ciertas cosas medio inverosímiles, pero, pues, digo, no deja de ser una historia de una ouija, ¿no? Y de repente, plot twist, pasa esto de lo que hay debajo de la casa. Sí, sí. Que es un... No les quiero espolear la sorpresa. Sí, pues tenemos que, porque ya se matadero, tenemos que desmenuzar todo. Me gustó el hecho de que sea una película de fantasmas, de zombies, nazis. Nazis, ¿no? Como el Dr. Sola, güey. Claro, sí, me encantó que hay un nazi que hacía experimentos abajo de la casa, que por eso canaliza científicos. Porque aparte era como... Era de una división de los nazis que se lidiaban con el ocultismo y todo. Ah, sí, sí. Entonces se me hizo súper genial. O sea, me encantó eso definitivamente. Creo que era algo que no me esperaba para nada. Ajá. No, pues no. Entonces me tomó por suerte como... No, porque pensábamos que iba a ser simplemente como un espectro, ¿no? Algo así. Y también creo que la niña está súper creepy, ¿no? Claro, me gustó. Cuando se avienta el speech ese de... ¿Sabes qué se siente ser ahorcado? Y se pone como... Se me hizo como curada. Creo que sí puede entrar ella como en el... Como en estas clásicas niñas creepy de las películas, ¿no? Como jugándole un poquito a la niña de Poltergeist, pero sin la inocencia. Sale por ahí el niño de E.T. ya no tan niño. Obviamente ya señó Henry Thomas. Jugando a ser sacerdote. Padrecito, ¿no? Rompiendo la fe. Sí, porque te ponen una escena ahí como pseudo romántica entre la mamá y... Sí, tiene como unos momentos medio chistosos, pero... También siento que donde tal vez le falló un poquito también fue en los... Como en los sustos, ¿no? O en las secuencias de terror. Creo que no están... Así había como unos cortes medio raros. Unos fade to blacks ahí que no sabía qué onda. Sí, no. A mí la película no me dio miedo. No, y eso es... Se me hizo interesante. Sí, creo que eso es... Y fuera... O sea, sí tenía uno que otro jumpscare. Que... De nuevo se me hace un recurso barato. Pero yo creo que el terror o el horror que usa Franaga nunca ha sido... Como ese tipo de... En tu cara, ¿no? Pues no, pero por ejemplo en Hush. No sé si tú la viste. Yo sí estuve bien. O sea, como gran parte de la movie estuve muy tenso. Pues, como esta idea de la mujer sorda. Acechada por este cazador con flecha. O sea, creo que sí te generó una tensión. Por cierto, aparece, ¿no? Esta actriz. Sí, creo que sale al principio la que le están haciendo. Es que se supone que la protagonista, que es la actriz Elizabeth Rieser. Tienen como un... Hacen como lecturas. Medium. Medium, pero todo es falso. Sí. Hacen como... Leen las cartas y... Sí, es como... Hablan con los espíritus. Es que son como embustes, ¿no? Porque también, pues, no... Ocupan sacar lana porque el jefe de la niña se murió. Entonces... Les quieren quitar la casa. Sí, hay como una historia ahí de trasfondo. Que digo, estos personajes hacen que te caigan bien. Como si tú haces al rato, pues, te encariñas. Ya, pues, estoy entendiendo de dónde vienen cada uno. Que sí, puede ferregar un poquito en lo ridículo. Pero sí, sí, me gustó. ¿Quién se espera? O sea, no te esperas que salgan nazis diabólicos de la nada. Y creo que hasta suena como permiso acá del santo, ¿no? Los nazis diabólicos. Sí, y aparte, también otra cosa sorprendente es que también no le dan un happy ending a la película. Porque hay un final triste, en teoría. Personajes con los que te encariñas, pues, se mueren, ¿no? Entonces, eso también... Digo, ya habíamos entrado en spoilers, ¿no? Como cuando... Cuando la película te ponen, pues, que la hermana mayor mata a su hermana más chica. Te dice, vale, se atrevió a la movie a matar. A matar a una niña. A matar a una niña es muy difícil. Es raro que las movies hagan eso, ¿no? Que está como justificado de cierta manera porque la niña era la poseída y, pues, el demonio nunca la iba a abandonar. Y el padrecito, pues, te trateó también. Bueno, sí. Y no había manera de salvarla. No, pues, el padrecito es como ese personaje que en las movies sí se muere, ¿no? Como el padrecito que va a salvar. Pero el hecho de que haya matado a la niña y a la mamá se me hizo como... Pues, es un tanto fuerte, ¿vale? Como eso de idea de que son personajes con los que sí te caen bien. Y, pues, termina la chica esta en el manicomio y luego resulta que... Que el personaje de Lin Shay. Sí, es ella. Y luego la niña, pues, resulta que su hermanita sí sigue por ir rondando los techos de la institución. Fue la ouija con sangre en el piso, ¿no? Ah, Simón, como la del Stranger Things, ¿no? Que pintó las luces, las letras en el abecedario en la pared. Ella pinta la ouija en el piso con sangre. Pues, en general, digo, no... Me agüita porque está teniendo buenos reviews, tiene buena calificación en el Tomato Meter y mucha gente le está gustando. Y yo repito, no es una mala película comparada incluso con la primera o con mucho. Otro cochinero que... Que hemos visto por ahí. Pero siento que en un año lleno de excelentes movies de terror... Se queda a medias. A mí no me... ya no me sorprendió tanto. No sé si fue por las expectativas o fue porque... Si tuvieras que darle una calificación del 1 al 10, ¿qué calificación le harías, Miki? Yo creo que sí le doy un 7, 7-Eleven. ¿Un 7-Eleven? Bueno, sin el 11, nomás el 7. Un Oxxo le doy. Vamos a calificar por tiendas de autoservicio. Oxxo es mejor, la machafa es A&P. O extra, ¿por qué? Extra. No, yo creo que yo sí le doy un 7-5. Ah, bueno. Porque sí, o sea, me detetuvo, no me dio miedo para nada, pero me sorprendió y me llevó la trama por un lugar donde en mil años no lo hubiera esperado para una película tan gringa, tan convencional como te la pintaban a pasar de que fuera como de época. Sí, sí. Me gustó ese twist, ¿no? Es que siento que, por ejemplo, no tiene imágenes creepy que se nos van a quedar. Yo sigo teniendo aquí la idea como imágenes de la bruja, sigo teniendo a Balek del Conjuro 2, Don't Breathe, la imagen esta del rellenador de pavos. Creo que de esta movie no se me salvó la imagen de las niñas, pero... Pero no, de hecho, es el hecho de que utilizaran efectos digitales para ese tipo de cosas. O sea, no se me hizo poco creíble. Entonces, pues... Le resta mucho al efecto de lo que pudieron haber hecho. Pero si la decisión es verla o no verla, pues sí, vayan a verla y lleven a su chico, a su chica. Y se abrazan. Y que brinquen. Y ay, qué susto. Como dato curioso, llegó a la sala un viejo ahí pedo, no sé. No sé. Hay, no sé qué. De repente se metió a la sala y empezó a caminar como zombi, así. Y luego toda la película estuvo hablando, lo callaron como 10 veces. Sí, ¿no? Entonces también, gente, no sean los asholes de la sala y no sean ese señor. En la parte donde la niña se queda así como parada y ya te quedaste trabada, mija. Ay, qué gente tan corriente. Ellos nos arruinan la experiencia. Sí, digo, de por sí. Sí, te digo, la película me sorprendió y yo sí la recomiendo, 7-5. Pues, ok. Entonces, vamos... A nuestra última sección de esta semana llamada... De Ultratumba. Pues, estamos en la sección donde revisitamos grandes películas de ayer y hoy. Pues, no sé si muy grandes películas, pero revisitamos películas de ayer y hoy. Melodías animadas de ayer y hoy. La mía... Espero que esto no destruya a nuestro Jengar que tenemos aquí, pero... Y listo. Un videotape llamado La Casa del Demonio. The House. House of the Devil. House of the Devil. Que de hecho, esta es una edición, pues, salió de colección donde estaba la película en DVD y también tenía, pues, opción de comprarla en videocassette. Yo la adquirí en videotape, digo que no la puedo ver, pero... Y lo más curioso es que sí lo hicieron todo... No, sí. Como debe ser, aquí viene el nombre de la película y todo. La locura es que, pues, tiene estas cajas que hizo famosa Disney, ¿no? Vienen estas cajotas de clamshell, que les llaman. Estas películas, este, de... Esos empaques gigantes, ¿no? Que no había espacio donde guardarlos, pero... ¿Y por qué traigo House of the Devil? Bueno, una porque es una gran película, pero otra porque esta semana o la semana pasada, no recuerdo... Finalmente salió en video on demand y... Y varias plataformas en línea, la nueva película del director Ty West, que esa no es de terror, es un western. El señor hizo un western que también con Ethan Hawke y no me acuerdo qué otros actores. Y John Travolta, entonces, pues, no la hemos visto, pero yo creo que ya la estaremos comentando por ahí en otro show. Oye, que Ty West fue de esos nuevos directores de la nueva ola del horror que se vino hace unos años apenas y hizo películas. Esta fue la con la que se hizo más famosa. Sí, luego hizo The Innkeepers. The Innkeepers, que yo creo que es su mejor película a la fecha. Que dejaba con Sarah Paxson, y no me acuerdo quién es el otro actor. Que es de unos personas como cuidando un hotel, ¿no? Segurojado, sale, hizo también The Sacrament, que es como un fun footage sobre un culto. Sobre un culto. Y ha participado en ABC, ha participado en varias antologías de terror. Y pues, como dices tú, la película que lo dio a conocer es esta de House of the Devil, que creo que está disponible en Netflix también. Chéquenla. Creo que lo que hizo esta movie, muy bien, es que sí es un poquito como de esta nostalgia, porque está ambientada en los ochentas, y el tipo de cinematografía es medio ochenterosa. Pero no por nada la sacaron también en VHS, ¿no? Sí, pues sí, era como para hacer el homenaje completo, pero creo que sí te mete como en esta atmósfera y en esta intriga de que es una chica que tan sencilla la trama, que ocupa dinero, y agarra un trabajo de niñera, ¿no? De Babysitter, pero pues cree que va a cuidar a un niño, pero ya cuando va con el que la contrata, se da cuenta que realmente lo que tiene que cuidar es algo mucho más siniestro, pero por ahí también tiene algo que ver la luna llena. Y es muy sutil la película, muy tranquila, de hecho, no tiene como muchos sustos hasta allá. No es, no es horror así como... Sí, sí, como en tu cara, hasta el final ya hay como unas revelaciones que sí te sacan de onda, por lo mismo, como la película fue muy tranquila, al final sí te sorprende un poco. ¿No? Poco a poco te va desenvolviendo la trama y los horrores que se encuentran en esta terrorífica casa. Entonces, si están de humor para una película así como tranquila y de miedo, pues... ¿Cómo digo su tiempo para verla? Que vean House of the Table con la actriz Jocelyn Donahue, que de hecho salió en Summer Camp, esa horrible película que vimos ahí en Netflix también. Nefasta, nefasta. A pesar de que la haya producido quien fue, ¿verdad? ¿Quién la produjo? Sí, la produjo uno de estos de rec, ¿no? Y aparece, este, Diego Boneta por ahí. Una película horrible. Y esa es mi crítica por ahí en internet, si la quieren leer. De verdad, es una película espantosa, güey. Yo no sé cómo esa actriz se prestó para aparecer. No, si quieren ver una buena participación de Jocelyn Donahue, post House of the Devil, vean Holidays, el corto del Día del Padre. Ajá, The Holiday, que también es Netflix, que es esta película sobre todas las festividades del año. Pero también es de horror y de género. Hay un corto que se llama Father's Day, que es sobre el Día del Padre. De hecho, ella creo que es la única actriz de ese corto, que está como a través de sonidos de audio, está como juntando pistas para ver a su papá. Y cuando descubre qué le pasó, pues también es algo ahí medio interesante, ¿no? Entonces, pues vean Holidays también, dos por uno, esta recomendación. Es que es la más nueva, ¿no? Pero... Claro, sí. Es Halloween, vean todas las movies de terror. De hecho, Netflix tiene una sección que se llama Halloween's Favorites. Recomendaciones para Halloween. Entonces, hay unas que no sé por qué están ahí, pero... Ah, sí, pero... Muchas de ellas sí... Por ejemplo, yo vi en esa sección Casper. Pues todavía para niños, ¿no? Pues sí. Pero ahí yo... Ahorita no me acuerdo de títulos, pero por lo tanto vi las movies que esto es Halloween, ok. Mi recomendación de esta semana, Miki. Fui a visitar a unos amigos mientras consumíamos algunas bebidas alcohólicas. Tú no te creo. Y de repente, a alguien se le ocurrió que era una buena idea ir a YouTube y buscar esta excelente joya que no había tenido oportunidad de ver, pero que es la cosa más absurda y divertida que he visto. Así que, si quieren una buena movie para agarrar, pues cura ahora sí con sus amigos. Les recomiendo esta película. Se llama Versus. Es una película japonesa del director Ryuhei Kitamura del año 2000. Que trata de... De este... Como una banda de mafiosos. Más bien, es como un prisionero. Y toda la... Como los yakuza que van a un bosque. Y tienen que combatir a zombies. La trama es la cosa más ridícula que he tenido la oportunidad de presenciar, pero son zombies que saben artes marciales, disparan. Y la película... La película inicia con una escena así como en la época de Japón feudal. Ajá. Y vemos a un samurái combatiendo a estos zombies. No, es la cosa más extraña que he visto en mi vida. Pero es chistosa, es seria. Es entre horror, comedia y película de acción. Esas películas que se toman tan en serio que dan lo contrario y te dan razón. No, no, no. Yo creo... No estoy seguro si lo hicieron a propósito así tan chafa. Ajá. Pero la película tiene una alta dosis de violencia y diversión a la vez. Eh... Después salió como dos, tres años después. Como que la película se volvió de culto. Ajá. Obtuvo un re-release con más escenas que no entraron a la película que se llama Versus... Ultimate Versus... Porque asumo que alguien quería ver más, ¿no? Y la película, sí, es la cosa más ridícula y extrema que he visto. Entonces, esa es mi recomendación de esa semana. Si se quieren divertir con sus amigos antes de empezar Halloween, pues esa es la... Pues estoy viendo el trailer. Aquí dices que está en YouTube, ¿no? Entonces... La película que me ves en YouTube la pueden ver sin ningún problema. Entonces... Véanla antes de que la quiten, ¿no? Entonces, disfrútenla. Sí, pues... Y bueno, con eso quiero concluir. No voy a recomendarles más porque estamos planeando ahí algo para Halloween, como ya hemos comentado. Después me explayaría un poquito más ahí, pero esa es mi recomendación de esta semana. Pues ahí está la recomendación mía también. Y pues yo creo que esto ha sido todo por el Horror 24 de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, a todas las personas que nos mandan saludos ahí por el Face, por Twitter, por todas las plataformas que tenemos disponibles. Pues muchas gracias y pues... ¿Qué más les recomendamos? Les recordamos más bien que nos sigan en Facebook. Es Horror 24 Oficial. ¿Y en Twitter? En Twitter con el hashtag 24 Horror... No, Horror 24. No sé, a usted lo pueden seguir con su nuevo... Sí, en Twitter me pueden seguir como... Arroba Jorge Horror 24. Muy bien, y ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram, todo eso como... Y bueno, sin más que agregar, gracias por visitarnos una semana más y nos vemos en el especial de Halloween. Así es. ¡Aúúúú! ¡Aúúú!